Cuuuuuuumbia Ja 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 ¡Vamos! Ultra Records La Candela, la Candela, la Candela La Candela, la Candela, la Candela A todos ustedes ¡Vamos! ¡Órale! ¡Órale! Se ha roto de caca La Cucayuca, vino a San Salvador La Cucayuca, vino a San Salvador Se va a bailar a la plaza de Tomador Comenzó a mover su cinturita 1, 2, 3 Cumbia Ja 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 En el dos mil veinte, solo una ¡Vamos! 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 ¡Zapato, tic tacú! Las nenas se ven mejor que con zapatos de piso ¡Vamos! Con zapato, tic tacú la mala pachorría cuando se ponen vestidos Con zapato, tic tacú las nenas se ven mejor y caminan con estilo Con zapato, tic tacú No, solo boca nos incita, nos arranca mi suspiro Un zapato de tacón se mueve como dos ramadas para boquetear Un zapato de tacón se mueve y sus movimientos nos hacen babear Mira nada más, lo que viene aquí es una chulada con zapato de tacón Mira nada más, yo sería feliz si ella me aceptara le daría todo de mí Ver que rico bailas y de tacones Con un zapato de tacón las nenas se ven mejor que con zapato de piso Con un zapato de tacón se mueve en la patorrilla Cuando se ponen vestidos Con un zapato de tacón las nenas se ven mejor y caminan con estilo Con un zapato de tacón no se provoca, nos incita, nos arranca mi suspiro Un zapato de tacón se mueve como dos ramadas para boquetear Un zapato de tacón se mueve y sus movimientos nos hacen babear Mira nada más, lo que viene aquí es una chulada con zapato de tacón Mira nada más, yo sería feliz si ella me aceptara le daría todo de mí Un zapato de tacón, lo que viene aquí es una chulada con zapato de tacón Un zapato de tacón, lo que viene aquí es una chulada con zapato de tacón Un zapato de tacón, lo que viene aquí es una chulada con zapato de tacón Una noche esa chica en un baile, se presentó como ayer a natural A tu nuevo lo dejó con la boca abierta, por su forma es que en la rosa de bailar Comenzó a moverse sin jurita, más abajo ya se imaginarán Cuando empezó a subirse la cuantita, mi corazón no dejaba de saltar Cuando a una fiesta llegaba esa muchacha, todo el mundo parecía disfrutar Los muchachos dejaban a sus novias y decían ¡No eres ninguna sin Cueyuca! La Cueyuca vino a San Salvador, se va a bailar a la base atrobador Comenzó a moverse sin jurita ¿Qué le digo? ¿Qué le digo si la mía o la del bó? Cuando la mía o la patrón ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cumbia! En el 2020, somos los imparables del Salvador ¿Qué le digo si la mía o la patrón Cuando la mía o pasar, mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo si la mía o la patrón ¿Qué le digo si la mía o cuando la mía o pasar, mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear? La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Y miren que moño tan colorado Que se tiene de fallar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Le, 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 le digo si la mía La del moño colorado Cuando la mía o la patrón Ultra récord Talento centroamericano Ahora la tocar, caos Mija, y como la ves Solo de anoche Si se puede Si se puede Ya no necesitas Jugo de oro Ya no necesitas Jopas de carajo Ya no necesitas Jugo de oro Ya no necesitas Jopas de garacol Ni tampoco reines de China Solo do 800 de amor Ni tampoco reines de China Solo do 800 de amor Soy un viejito, pero me siento cada día más animado Porque con el diálogo siempre mantengo El espíritu parado, el espíritu parado, el espíritu parado Yo me siento alegre y contento Porque como píldora de amor, lo demás es puro cuento Y le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios Por esta tempranera que hay que quitar ¡Ay, la píldora! ¡Ay, la píldora! Me vuelve tan feliz con la píldora de amor Cada vez que el amor le sube la fe ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tu querías cumple! ¡Cuidado fuego! Estaba yo tranquilamente Estaba yo tranquilamente ¡Ay, cuidado fuego! ¡Ay, cuidado fuego! Estaba yo tranquilamente Caminando por ahí Y sentí que de repente Algo entre la gente me quemaba a mí Le di buen vivir tus ojos Y sentía quemazón Que subí al vivo loco poniendo candela en mi corazón Distinto en mi sol Me puse a gritar Pa' llamar la atención Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Se me está quemando Que vengan los bomberos Yo me estoy muriendo Que venga a los bomberos, se me está mirando, que venga a los bomberos, esto es un incendio Que venga a los bomberos, se me está quemando, que venga a los bomberos, yo me estoy muriendo Y llegaron los bomberos, con la vulga que se armó Y uno dijo, compañero, ¿dónde está el incendio? ¿Quién lo provocó? Yo le señalé tus ojos, y después mi corazón, y enroscando la manguera, sin pensar siquiera me dio un remojón Luego te miré, en un santiamén, y gritaba también Que venga a los bomberos, se me está mirando, que venga a los bomberos, esto es un incendio Que venga a los bomberos, que me está quemando, que venga a los bomberos, yo me estoy muriendo Que venga a los bomberos, que me está mirando, que venga a los bomberos, esto es un incendio Que venga a los bomberos, se me está quemando, que venga a los bomberos, yo me estoy muriendo ¡Ay, fuego! ¡Ay, cuidado, fuego! Como un ato no me mires más, mira que me consumo ¡Ay, fuego, fuego! ¡Cuidado, fuego! Estaba aquí tranquilamente, estaba aquí tranquilamente ¡Ay, fuego, ay, fuego! ¡Ay, cuidado, fuego! ¡Tu querida cumbia! ¡Ah, yeah! ¡Ja, ja, 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 ja! En el 2020, Ultra Records Somos los imparables del Salvador Zack DJ, mezclando con clase Verde en el 2020, Texas Por supuesto que trape un desinclado La cual es compleja Esumes que cruza sueldad Piña, una banda de un desinclado De la segunda la verdad Que venga a los bomberos Dona laura Un delidente Quadrant Que venga a los bomberos Per39 Que venga autoph travelers Que venga a los bomberos 連ministros Gracias por ver el video.